El de... ¿Cómo se llama? El de los centroamericanos, pero ahorita vamos a descargar aquí lo que es la lista de los competidores y las fechas para que no le vayamos a fallar en este sentido. Porque sí es importante mencionar que son dos eventos en este mismo mes. Uno que será... bueno, no, perdón, uno es en octubre. Los segundos Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe, Puebla, de Puebla, se van a efectuar del 20 al 28 de octubre. Por esa razón, ahora en septiembre habrá un convocado tabasqueño. Del 16 al 27 de septiembre se va a ir nada menos ni nada más que a tierras chinas. Jorge Alberto Sanlúcar Méndez, que ha sido por mucho y en varios años el mejor corredor de Tabasco y uno de los mejores deportistas de nuestra entidad. Habrá en esa selección, ¿qué le diré? En femenil, Verónica Elías Alvarado Nuevo León, María Eugenia Castillo Conde de Yucatán, de Sonora en Varones, Jorge Luis Martínez Morales, Luis Alberto Merchan López y José Natanael Muñoz Ortega de Sonora, Chiapas y Michoacán, respectivamente. Aparecen también en la lista Alejandro Tonatiuh, Muñoz Ortega, él es de Michoacán, Jorge Alberto Sanlúcar Méndez, de Tabasco y de Jalisco, Héctor Leonel Silva Gómez. Silva Gómez, me hace conocido. Jorge Alberto Sanlúcar Méndez vuelve a aparecer en la lista, Mike Alejandro Paez Cuellar, de Jalisco y también de Jalisco, Renato Asencio Díaz. Bueno, entre todos estos seleccionados, seleccionados de todos estos estados, aparece el tabasqueño que con esto confirma el buen paso que ha tenido en este año, la gran cantidad de logros que ha tenido, los triunfos que ha cosechado y que no fueron más, no sé por qué, pero a final de cuentas perdió una gran oportunidad. Pero esto que le corresponde ahora realizar del 16 al 27 de septiembre, ojo, eh, no sé exactamente cuándo es que cierra la convocatoria del premio estatal del deporte, pero si se enreda y llega a traer una medalla de oro, podría ser el ganador del premio estatal del deporte o simple, podría ser uno de los ganadores porque lo tendrían que dividir por los que han ganado en eventos mundiales. Así es que se va a poner buenísimo el asunto del premio, sobre todo si esta competencia allá en Haining, China, entra en lo que es el plazo que tiene la convocatoria para el premio estatal del deporte. Se va a poner bueno y sabroso, pero por lo que sentimos, no nos está escuchando Roberto Rivero porque no nos pudo comunicar con los Sanlúcar, que, pues, hubiera sido bueno tener su comentario y su información para que pudieran ellos estar aquí y después no se quejen de que no les damos la cobertura que ellos se merecen como buenos deportistas tabasqueños. Vamos a la pausa, regresamos ya en la recta final de Autoridad Deportiva Extrema. Muy bien, pues ya estamos de regreso nuevamente. Le reitero, Jorge Alberto Sanlúcar estará en Haining, China, del 16 al 27 de septiembre, según lo que me platicaban gentes de la asociación, porque aparece en algunas listas y dice suplentes. Dice que no es que sean suplentes, que no simple y sencillamente si alguno de ellos no puede ir, bueno, pues están todos contemplados, así de simple, para ir y pues a alguno se le va a atravesar algo por ahí que no pueda asistir y ya por eso es que se les pone en esa manera. Pero los entrenadores a cargo serán precisamente Juan Enrique González Pedroso y Pedro José Páez Rodríguez. Son los entrenadores que van a ir a cargo de estos jóvenes que del 16 al 27 de septiembre estarán en China. Imaginen si ustedes nada más, ¿cómo pasan? Ahora, ¿has visto en los transbús al chamaco que tuvimos en la entrevista aquí? Al que trabajaba en las estaciones de radio que nos había dicho. Sí, Alberto Madrigal Vadillo. Pues checa los transbús, él es el que está en una silla de ruedas con una pelota de basquetbol. Ahí, ya lo viste. Ese es precisamente Jorge Madrigal Vadillo que, bueno, pues se lo merece. Se lo merece un deportista entregado y que demuestra que... Inclusive en los comerciales de televisión le aparece jugando basquetbol, él en silla de ruedas y los demás están corriendo normalmente. Él es el muchacho que aparece ahí jugando. Sí, más para que vean nuestro atleta y que, pues no sé si será en Berlín ahora el mundial porque tenían otro evento, pero pues también está peleando por el premio estatal del deporte en serio. En serio, en serio, en serio. Pero pues ahí está. Esto es lo que acontece el día de mañana. Le vamos a tener por ahí información acerca de lo que realmente está sucediendo en el Estadio Olímpico porque aparte de ello, bueno, pues este... Se sigue con la insistencia de quererlo utilizar para el fútbol, pero al parecer esto no va a ser posible. Van a tener problemas inclusive hasta los de la FRA para poder jugar ahí todos estos muchachitos y ya no entendemos si no lo van a prestar para el fútbol. Entonces, ¿para qué le pusieron la cancha de fútbol? O que ya no se la pongan. Así de simple y sencillo. Y que la dediquen a hacer un huerto o algún no sé qué. Para que la gente pueda en su momento hacer otra cosa que no sea fútbol porque dicen que lastiman la cancha y que eso está peor que cualquier otra cosa. Así es que le vamos a platicar en ese respecto y reiterar la invitación tanto a Cándido Hernández Villegas como a Basilio Morales para que se den una vuelta y podamos platicar al respecto de esta intención que tiene Concho de apoyar para realizar las funciones de box cada 15 días o cada mes con la idea de que los boxeadores tabasqueños tengan un lugar donde poder pues echar afuera lo que ellos están aprendiendo lo que están asimilando en varios gimnasios del Estado y que sería bueno buscar una confrontación donde puedan demostrar que tienen calidad y que de ahí pudieran irse a otros escenarios a boxear ya sea de manera profesional o amateur pero que lo hagan y que puedan realizar ese sueño para el cual están estado trabajando tantos años. Su amigo y servidor Juan Carlos Medellín Cano como siempre le saluda le desea que tenga usted una buena tarde buen provecho y Aura Nares en los controles técnicos que se va a quedar aquí con ustedes junto con Juanjo que ya está listo, presto y dispuesto para la música que ustedes quieran escuchar aquí en Extremo 97.3 yo mientras tanto me despido y deseo que tenga usted buena tarde, buen provecho el día de mañana, reitero, tendremos la información a ver qué pasa allá en Cancún, Quintana Roo se empareja o no se empareja la serie y mañana ya platicamos con la hermana del señor Enrique Kerlegan vamos a tener el enlace con él pase lo que pase el día de hoy gane el equipo de Saraperos o gane los Tigres vamos a tener ese enlace para saber los comentarios y también saber si en caso de que sea derrota para el equipo de Saraperos cuál es la reacción de los medios allá en Saltillo y también del público que seguramente estará siguiendo a como puedan la transmisión de esos partidos desde el Caribe Mexicano y vaya que lugar sería fabuloso que se coronaran ahí para la celebración me imagino el tipo de celebración que iban a hacer en cualquier hotel de ahí de Cancún, Quintana Roo pero si no pues en el regreso allá a Saltillo que podría darse precisamente la coronación de los llameritos del béisbol de la liga mexicana ya nos vamos gracias que tengan ustedes una excelente tarde aquí vivimos el deporte con pasión esto fue autoridad deportiva extremo gracias por acompañarnos